Los llamados frentes fríos, fenómeno que provoca descensos de temperatura, heladas, vientos intensos, fuerte oleaje, abundante nubosidad y lloviznas y que para esta temporada se anunciaron alrededor de 50 en México, abarcaron todo el país desde septiembre del 2017 y persistirán hasta mayo. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, en cada una de las semanas de febrero ingresará entre uno y dos frentes fríos por semana, con lo que no se espera un alza en las temperaturas. Según información del área de climatología, para este primero de febrero se espera que un nuevo frente frío ingrese sobre el norte del país, originando potencial de vientos fuertes con rachas superiores a 50 kilómetros por hora en Chihuahua y Coahuila. Debido a un vórtice de núcleo frío localizado al suroeste de Baja California Sur, se originará potencial de agua nieve en la sierra de Durango, así como intervalos de chubascos con tormentas fuertes en Jalisco y lluvias con intervalo de chubascos en Baja California Sur, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Oaxaca y Chiapas. En las siguientes horas, dominará el cielo parcialmente nublado y ambiente fresco, con vientos de 5 a 15 kilómetros por hora en el centro del país, mientras que para el Valle de México, donde se reanudaron las clases luego de la suspensión el último día de enero en algunas delegaciones de la Ciudad de México, se prevé cielo parcialmente nublado sin potencial de tormentas. Con información de Víctor Barbosa, Notimex. Gracias.